Aquí seguimos desde la provincia de Neuquén, en el Chocón, porque les contábamos de un montón de atractivos turísticos que tiene este lugar y para eso estamos con Marcos, él es de turismo de aquí del Chocón. Bienvenido Marcos. Hola, buenos días. Ya hablamos del museo, ya hablamos de la represa, hablamos de las huellas, pero hay más cosas que se pueden hacer aquí. ¿Cuáles son? Bien, acá en Chocón tienen como atractivo, aparte de lo que acabas de decir, tenemos el cañadón escondido, por ejemplo. ¿Qué es el cañadón escondido? El cañadón escondido es una formación geológica que se produjo por descargas pluviales durante unos 7 millones de años aproximadamente. Tiene unos 80 metros de profundidad y unos 50 metros de ancho. Es una abertura en el suelo, sería. El turista puede llegar hasta el Mirador y conocerlo por esa impactante vista que tiene. ¿Y cómo llego hasta el Mirador? Yo estoy aquí en el Chocón, estoy aquí en mi hotel, decido levantarme e ir hasta el cañón. ¿Cómo hago para llegar? Bien, para llegar al cañadón pueden llegar con vehículo porque queda más o menos partiendo del centro de Chocón a unos 4 o 5 kilómetros de distancia. Deben salir a la ruta 237 y siguiendo hacia el sur van a ser unos 4 kilómetros y se encuentran con el barrio Yequén. Ahí en el barrio Yequén van a ingresar a mano izquierda, sería de la ruta y están los carteles que van a indicar que sería de la ruta hasta el cañadón, simplemente un kilómetro. O sea, es muy cerquita, lo puedo hacer en auto, pero también me contaste que lo puedo hacer en 4x4. Aparte, existen las excursiones, por ejemplo, están las excursiones, por ejemplo, de cuatriciclo, cabalgatas, tren, que en mountain bike pueden llegar hasta el cañón escondido, pueden llegar hasta los gigantes. Hablemos un poco de los gigantes porque tenemos a nuestras espaldas muy allá a lo lejos lo que se denomina los gigantes, que ya no es de Neuquén, sino que es de Río Negro, pero que podemos llegar desde aquí. Claro, ya los gigantes pertenecen a la provincia del Río Negro. Cruzando lo que sería el lago o el río Limán, ya pasamos a Río Negro, se pueden llegar también por las mismas excursiones en cabalgata o cuatriciclo. Los gigantes es una formación también geológica, un accidente geográfico, geológico sería, que se produjo por desgastes o erosiones que han producido el viento, el oleaje del lago, el río durante millones de años. Tienen más o menos, es toda una bahía que en esa bahía se encuentran unos pilares de roca que tienen aproximadamente unos 30 o 40 metros de altura. Son impactantes, uno llega hacia el lugar porque desde la ruta se ve que es toda una masa rocosa los gigantes, pero llegando al lugar se ven esos pilares enormes de 30 metros de altura, 40 metros y impactan. Bueno, hablábamos anteriormente del cañadón escondido y mucho tiene que ver con los dinosaurios que existieron aquí, porque retomando un poco, porque nos había quedado pendiente contar eso, digo, en el cañadón escondido también podemos ver o encontrar allí restos o huellas al menos de lo que fueron el hábitat de aquí de los dinosaurios. Claro, dentro del cañadón, como les decía, que tienen unos 80 metros de profundidad, entonces dentro del cañadón se pueden observar épocas geológicas pasadas en las rocas del cañadón. También se pueden apreciar huellas de dinosaurios que tienen una antigüedad más o menos de 100 millones de años y restos o rastros, mejor dicho, de organismos que vivieron en esa época. También, por ejemplo, bueno, se ven en las paredes, se ven las distintas épocas que han pasado de la tierra. Y estamos sobre este lago artificial impresionante, Ramos Mejía, que tenemos a nuestras espaldas, en donde se realizan actividades náuticas como, por ejemplo, la pesca. ¿Cómo funciona eso? Porque hay pesca deportiva, está controlada también. Bien, acá en el lago está habilitado durante todo el año pescar. Si bien existe, por ejemplo, un mes que es con pescas obligatorias, de devolución obligatoria, que es en noviembre. Acá en el lago, por ejemplo, se puede pescar durante todo el año, pueden sacar piezas salmonios, por ejemplo, truchas, truchas arcoiris, marrones. Ayer comí una trucha acá en la posada del dinosaurio, que está muy rica, así que aclaro que vale la pena para quienes le gustan los pescados. Bien, acá está permitido sacar truchas, solamente una pieza por persona y por día. Y luego si encuentran, pueden sacar piezas, por ejemplo, pejerreyes o percas, que están permitidas más cantidad por persona y por día también. ¿Cuántos kilómetros tiene de recorrido esa actividad náutica aquí sobre este lago artificial? Y acá en el lago pueden pescar en los 816 kilómetros cuadrados que tiene el lago. Serían, para que tengan mayor conocimiento, son unos 70 kilómetros de largo y 22 kilómetros de ancho. Es mucha cantidad de agua, pueden recorrer todo el día y pescar tranquilamente. ¿Mosca también? Me dijeron que se hace aquí muy cerquita, pesca con mosca. Pesca con mosca se hace, pero en el río Limay. Esto ya sería el lago, por ejemplo, y cruzando la presa van a llegar hacia el río Limay. Ahí se hace pesca deportiva con mosca, incluso acá en Chocón tenemos una escuela de pesca con mosca. Y acá hay que venir, hay que aprender a pescar. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, espero que la hayan pasado bien y que vengan al Chocón. Exactamente, aquí volveremos, pero seguramente para descansar, sin trabajar, para poder realizar todas esas actividades que son muchas, que los invitamos a todos a que se acerquen. Esta es nuestra última jornada aquí en la provincia de Neuquén, en donde seguramente nos encontraremos en un ratito para despedirnos. Ha sido un placer, volvemos cuando quieran. Aquí estamos con esta vista alucinante, este día divino y ha subido un poco el vientito, pero está mucho más lindo que la nieve muertos de frío. Así que aquí nos quedamos firmes desde el Chocón, cuando quieran, aquí estamos.